Hola, esto es Un Corto con César López. Mi apodo es Bebo, y porque dicen que me parezco al bebote de Toy Story. El emoji que me describiría es el de la carita riéndose con los lagrimitos aquí. Mi compañero de cuarto es César Ramos, y el emoji que lo describe es el de la pareja, porque está enamorado. Mi canción favorita es la de Eso y Más, de Joan Sebastián. Pero vengas. No me abraces, solo hay que cantar. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Saludaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Mi película favorita es Los Ilusionistas. Lo que siempre llevo en mi maleta es Boxers. Mi comida favorita es Los Mariscos. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es ver películas. Mi red social favorita es Instagram.